1 No se salga, no se salga. No entra, no entra, no entra. No importa, no importa. Bombardero. No, 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 no. Una tocada. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Un. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Así, bueno, buenas! ¡Marcando, marcando! ¡Buena, buena! ¡Gol! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Mata el guánico! ¡Una, cae! ¡No dejeción! ¡Sí! ¡Solvete! ¡Porque ya se me gane! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡A ver, mire! ¡Puérdelo! ¡Volvete! ¡Sí! ¡No, perro! ¡Volvete! 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 Buenas tapadas No, Mauro